Calo jugó rápido, atención, el centro al otro palo, saca el portero a Villaneda, jugó rápido, cobre bonos, sorprendieron arriba y el remate. 51 unidades, atención zorros del desierto, Calama y todo el hincha lo hino que se encuentra en cada rincón del país, va Insaurralde, tapó a Villaneda, tapó a Villaneda. Águila e Insaurralde, Viveros en la marca, sigue Insaurralde, buen centro, arriba, lo tuvo Harvoto, en cuenta, será la última del partido, Harvoto y el centro arriba, atención, al contra, gol, gol. ¡Gracias!